Sí, la realidad es que es un caso complicado, Eduardo, nuevamente un caso complicado en donde la Fiscalía, en virtud de esta situación, como una presunta desgracia, debe de estar efectuando todo el esfuerzo para efectuar las pericias. Aquí estamos hablando de que Don Ignacio está adscrito al proceso investigativo, está dando información, está participando, por lo tanto, eso para la Fiscalía también es una situación que es decidora al momento de poder efectuar su investigación. Vuelvo a señalar, es un caso complicado, Eduardo, nuevamente un caso complicado en donde la Fiscalía, en virtud de esta situación, como una presunta desgracia, debe de estar efectuando todo el esfuerzo para efectuar las pericias. Aquí estamos hablando de que Don Ignacio está adscrito al proceso investigativo, está dando información, está participando, por lo tanto, eso para la Fiscalía también es una situación que es decidora al momento de poder efectuar su investigación. Vuelvo a señalar, él no está en calidad de imputado, o sea, eventualmente podría estar siendo investigado, pero la realidad es que este aporte de información, esta situación tan clara, es que él también dice, bueno, desafortunadamente Don Ignacio, las supuestas pericias que usted está haciendo a la investigación, más que alguna luz para la Fiscalía, no son una investigación que pueda de otra forma ser concluyente para que el Ministerio Público pudiera efectuar algún tipo de formalización o algún tipo de resolución del caso, es un apoyo que usted está haciendo nada más, dejarlo claro en eso. Me imagino que la Fiscalía, o sea, no tengo claridad y certeza absoluta que la Fiscalía, ante los aportes de información que usted está dando, haya ejecutado algún tipo de actividad investigativa, está el tema de la pericia de la carta, también debería efectuar la georreferenciación respecto a las antenas, por lo tanto, si este caso está siendo tomado en cuenta, como creo que así deben ser todos los casos de la Fiscalía, sin duda alguna, y esperamos que así sea, que no sea otro caso de una desaparición donde no se logre encontrar la víctima y también no se logre encontrar las causas del deceso o de la desaparición. Hoy en día es un caso que la Fiscalía está en una investigación desformalizada, sin una formalización, pero creo, creo que el estar él participando activamente del proceso, también es una situación que eventualmente podría generar de que él no tuviera participación. Es lo que eventualmente yo puedo visualizar. No creo decir que es raro, pero la realidad es que una persona que estuviera vinculada en el hecho delictual, no creo que esté participando tan activamente, salvo que sea una persona demasiado fría, no lo sé, no lo conozco, Ignacio, no tengo un perfil psicológico de usted, pero evidentemente que la Fiscalía debería de efectuar su accionar y las policías también deberían de investigar de buena manera. Espero que por el bien de la familia, por el bien de los hijos, se logre encontrar el cuerpo de esta señora. Eso es lo que todos quieren, claro. Eso es lo importante. Sí, mira, lo que nosotros queremos en este momento y lo que deseamos y el llamado que hacemos, yo aquí voy a ser muy, muy, muy enfático en agradecer a la fiscal que está a cargo del caso un día, María Génita Rojas, porque ella ha hecho el trabajo impecable. Es impecable el trabajo que ha hecho junto con las policías. Ella ha dedicado el tiempo para hacer las cosas como corresponden. Se ha tomado los tiempos de escucharme, de escuchar también a otra gente que ha llegado a aportar distintas historias. Algunas medias raras, otras no, qué sé yo. Pero ella todo lo considera, todo lo ve y todo le toma un peso, porque puede ser una información relevante. Puede aportar algo. Y dentro de estos procesos yo también he tratado de cooperar en lo que más puedo, pero no aportando cualquier cosa. Por eso yo he sido muy cauteloso en trabajar especialmente con vidente, con paravidente, cartomancita, etcétera, etcétera. De armar que algo me haga mi sentido. Porque si yo encuentro cosas que a mí no me hacen sentido, las he ido desechando. Y a lo mejor en el tiempo me he ido equivocando, porque después en el tiempo ahora último, por ejemplo, he estado trabajando mucho con una persona acá de Los Ángeles, Karin Quintana, que ella trabaja un poco con lo que es Cartomancer también, ha visto Tarot, y ella hace canalizaciones, etcétera, etcétera. Y con ella he estado trabajando últimamente. Y ella desde los primeros días tuvo algunas visiones de Karin, de dónde estaría, de dónde podría ser. Y hoy día hemos trabajado con ella y tenemos mucha información en base a eso, y en base también a otras visiones de otros videntes, incluyendo Imael. ¿Y todos coinciden? ¿Todos coinciden en el lugar? ¿Todos coinciden en el lugar donde estaría? Más que en un lugar, es en la forma. ¿En la forma? Es una forma. Porque ella estaría, estaría boca arriba, detrás de una caída de agua que no es muy grande, en una pequeña cueva. Y poder encontrar ese lugar donde el parque que es inmenso y hay mucho de eso, no hemos podido buscar. Pero hoy día, gracias a visiones de Karin, gracias a canalizaciones y a otro tipo de cosas, creo, no tengo la certeza, insisto, no tengo la certeza, no puedo tenerla, pero creo poder tener una ubicación un poco más exacta de dónde poder buscar, y eso ya se informó a Fiscalía y ya a la fiscal, a la Fiscalía Mica Rojas, que me ha escuchado impecable, lo vuelvo a decir, cuanto a las policías, cuanto a PDI, está a la orden de poder buscar en estos lugares y no se ha podido realizar por temas de clima. Y esperemos, Ignacio, que esa pericia tenga algún resultado positivo para darle tranquilidad a ustedes, a la familia, a los hijos y también a la familia de Karin. Un abrazo, muchas gracias por este contacto, lo mismo para Margot, un beso a la distancia, Margot, que estén muy bien, ojalá se esclarezca todo lo antes posible para la tranquilidad de todo el núcleo familiar.